¡Éxito! ¡Éxito mundial! Porque ahí está la pistola más bonita ¡Ella es! ¡Bombaletina! ¡Pelacruz! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Qué dice! ¡Oye tú! ¡Cachelo! ¡Cantamos sobre el mundo! ¡Va a sobrar, guapas! ¡Pelacruz! ¡Exito! ¡Pelacruz! ¡ anymore, venga! ¡H ¡Pelacruz! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sabe ser para Alexito Méndez! ¡Para Machi Méndez! ¡Emily! ¿Dónde está Emily? ¡Siempre por el brand! ¡Familia Méndez! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me hice! ¡Ay, yo como el brand de brand! ¡Para la agua! Oye soltera Wallyamse Como no cantamos, como no cantamos Ahora ¿Cómo no cantamos? Por ejemplo ¿Cuál es la canción? 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 ¿Dónde están? ¡Los metes! Espinosa de Manzanayo Siempre son delito Celia Quimpe Espinosa Solita Manapinillo La man de Manzanayo, gracias chico, gracias, gracias ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Qué bonita Ramón! ¿Y lo cantamos ahora, dice? Vas que echar, buscan a mí, por echar, buscan a mí Con la pizlara más bonita, Valentina de la Cruz ¿Cómo? Conteiremos papas, papas, agua Lo ganamos, lo ganamos, todo el mundo Conteiremos papas, 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 papas Siéntelo, siéntelo chiquita, ahora Siéntelo, papá, ya está igual, por echar, buscan a mí ¡Eso! ¡Eso! Siéntelo, papá, sofre igual, pase acá Por echar, por echar ¿Dónde están las sonderas? Solo pasan con la familia Barrios, con la familia Méndez, para Alex y Liliana, por siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Levanta la mano salida! ¡La mano salida! ¡Ay, ay! ¡Los brazos salida! ¡Sí, sí! ¡La mano salida! ¡Eso sí! ¡Y la familia Ramón! ¡Saludos para ti, Juan Avericano! ¡Ay, es la vida! ¡Nación Choca! ¡Ahora! Conteiremos papas, 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 agua ¡Ay, amor! ¡Te crearemos papas, 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 papas ¡Viro, Valentina, cántalo! ¡Y yo mamá ya está igual, bonita! ¡Por qué sufres con el zoncito! ¡Guarda, dice! ¡Yo mamá, sufre igual, paciente! ¡A ti, bonita! ¡A ti, bonita! ¡A ti, bonita estar! ¡Me dicen que eres enfermero! ¡Me cuentan que eres policía! ¡Yo también seré periodista mañana para publicarte! ¡Sí! ¡Me dicen que eres enfermero! ¡Me cuentan que eres policía! ¡Yo también seré periodista mañana para publicarte! ¡Sí, bonita! ¡Y ahora las cervecitas! ¡Voy a estar las cervecitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahora, ahora! ¡Y los familia Pachuco! ¡Rico! ¿Dónde está la gente cervecera? A ver, la gente linda. ¡Anco! ¡Oye, qué pasa por ese reino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, salteno, salteno! ¡Y ahora dice! ¡Saltando, salteno! ¡Saltando, salteno, salteno! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Tranquilo chivos, tranquilo, tranquilo ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay sí! ¡Hay que bailar! ¡Hay que gozar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que gozar! ¡Hay que bailar! ¡Hay que gozar! ¡Toma la noche! La noche, la noche ¡Uh! La noche, la noche ¡Para bailar! La noche, la noche ¡Para gozar! ¡Eso! Toma tu cervecita ¡Rico, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailas, mi amor! ¡Qué bonito cosas! ¡Hermosa mujer! ¡Hermosa mujer! ¡Sabor, sabor! ¡Con la pislara más bonita! ¡Valentina de la Cruz! ¡Ay, ay, ay! ¡Para ti, para ti! ¡Date una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Date otra vuelta! ¡Vueltecita! ¡Date una vuelta! ¡Vueltecita! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! La gente linda, chao, pillacu Gracias, gracias ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Qué dice! ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Rufino Fernández! ¡Ese requinto, ese requinto! ¡Oye! ¿Cómo toca, Rufino? ¡Cómo santa, cómo santa, cómo santa! Edgar Núñez, ese bajo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Denso, un momento! ¡En el primer teclado! ¡Cómo aplica, cómo aplica! ¡Uh! ¡Francito de Alberto! ¡Antoni 1966! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, no! Gracias por ver el video